El Museo del Calzado surge un primero de marzo de 1991, estamos por cumplir 27 años. Tenemos 5.000 piezas de calzado natural y 15.000 miniaturas. Estas piezas de calzado nos muestran la historia de la humanidad a través de los zapatos. Entonces aquí podemos ver desde el siglo III hasta nuestros días cómo el calzado ha evolucionado. Vemos que las primeras plantillas de oro fueron usadas por un faraón y de ahí el zapato se convierte en un símbolo de poder. Ya que los primeros zapatos que vemos en las pinturas rupestres son sandalias, sandalias hechas con materiales originarios de la región. Por ejemplo, en Oriente era usada la paja de arroz, en Europa era el cañamo y el esparto. Y aquí en América era la paja de maíz y hacían zapatos trenzados para la protección del pie. O la sección histórica que consta de la evolución del zapato, los primeros zapatos, zapatos del medievo, zapatos muy largos de metal. Están los zapatos de Luis XIV, el primer hombre que usó un tacón en la historia de la humanidad. Y así recorremos, vemos zapatos de folclor, zapatos de novia. Otra sección son las zapatillas del siglo XX, nos muestran aquí los zapatos, cómo llegaron a México. Y en esa sección de zapatillas vemos zapatos oscuros y botas que únicamente eran las puntas que se asomaban por las grandes faldas. Posteriormente, con la Primera Guerra Mundial, la mujer tiene una actividad social, cultural y económica en donde ya puede adquirir sus zapatos. Este accesorio que le da un gran valor y ya los colores oscuros desaparecen, usan ya brocados. Y pero sobre todo aquí, la pedrería, ya hay de diferentes colores. En 1930 tenemos los zapatos descubiertos, desde la antigua Grecia no se descubrían los zapatos. Zapatos que podrían ser de fiesta, de noche, salen a la calle como zapatos de diario. Hay zapatos dorados, plateados, con pedrería. Y en 1940 surgen los primeros zapatos de diseñador, hechos por Salvatore Ferragamo. En 1950 surgen los tacones, el tacón de aguja, tacones redondos. El más popular fue el de aguja, usado por Marilyn Monroe. En los 60 surgen ya el charol, los colores más llamativos. Pero aquí hay algo muy importante, la forma del zapato, que son zapatos ya más anchos, tacones más gruesos. En 1970, las plataformas. De los 80 a nuestros días, el zapato es de moda reciclada. Es decir, hay zapato de plataforma, hay zapato estileto de los 50, hay de los 70, de los 20. Y hay una gran diversidad de modelos. Y tenemos los zapatos deportivos. Una historia por el deporte, para ver cómo surgen los primeros zapatos. Hoy en día hay tenis hasta con cronómetro que miden los latidos del corazón, los pasos que hagan. Pero para llegar a esto, tuvo que haber atletas que entrenaban con el pie descalzo. Hacia finales de 1800, principios de 1900, vemos la evolución del zapato deportivo. Ejemplificamos esta sección con zapatos de los grandes deportistas nacionales. Estos zapatos que tenemos de la luna fueron donados por la NASA y usados en el vuelo Apolo 11, el 11 de julio de 1967, por Neil Armstrong. El zapato de Frida es un zapato sumamente importante, por lo que representa rendir un homenaje a estas personas que apoyaron en este siniestro. Todos los zapatos que están en el museo tienen su historia y todos son importantes, porque cada uno es usado en una condición diferente. Pues al zapato se le ha dignificado. El zapato ha cobrado una gran connotación y sigue siendo una parte importante de la historia. ¡Suscríbete al canal!